Bueno, ayer en una operación de rutina, de inventario de la administración del museo, se descubrió un faltante de seis piezas. Y, bueno, una vez que, en una sala que ciertamente está cerrada desde hace año y medio, que es la sala introductoria, cuando se descubrió esto, se dio aviso a las diferentes autoridades. Son cuatro estatuillas, es un cuenco y una pieza colonial que es un estribo. Son cuatro estatuillas, son cuatro estatuillas, son cuatro estatuillas,